...que serán nuestros delegados este año en el modelo de las Naciones Unidas de Zenmun. Ya próximamente estarán presentando con ustedes sus diferentes compañeros del comité organizador para que se vayan familiarizando con ellos. Pues son ellos los que llevarán a fin de cuentas esta experiencia que llevamos varios meses preparando y en la que hemos puesto muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, muchísimo desespíritu de la prepa tech que tenemos aquí y que pues hemos encauzado para que ustedes tengan una gran vivencia en este su tercer semestre de la preparatoria. Les voy a dar unas indicaciones rápidas respecto a algunas cosas que hemos observado en la plataforma y pues también algunos avisos importantes de los que es muy relevante dar seguimiento. Entonces vamos rápidamente. Voy a compartirles un poquito cómo es que va la participación en la plataforma. Tenemos ya el 44% de la generación participando dentro de la plataforma. Tenemos ahí un 10% que se encuentra entre la etapa de preactivación y la activación, es decir, ya hicieron su pago, ya lo subieron, pero aún no han hecho su quiz de inicio sobre las reglas. Tenemos luego a un 11% que, perdón, que se encuentra entre los 30 y los 100 puntos y después tenemos un 23% que se encuentra participando ya activamente en varias de las actividades que preparamos para ustedes en la plataforma en Blackboard. También comparto con ustedes que 10% de la generación ya eligió su país o ya puede elegir su país. Ya algunos ya lo enviaron y ya tienen su asignación de lugar en Zen Moon. Ya saben qué comité y ya saben qué país les toca, ya que ellos tuvieron la oportunidad de elegirlo. Entonces, aquí la invitación es, si ustedes se encuentran en los rangos azules, ¿sí? ¿A qué? Pues se involucren, a que vayan tomando esta actividad en serio, pues este camino que les permitirá modelar lo que ustedes quieren, cómo ustedes quieren que sea su participación en el modelo de la ONU este año. Y esto es muy relevante, pues esto marca mucho de la experiencia y realmente nos permite tomar ese control de la experiencia que nosotros queremos vivir en el modelo de la ONU, dando esa posibilidad, por ejemplo, de elegir nuestro lugar, de prepararnos, de ir viendo los temas, de participar en capacitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, comparto ahora algunos... ...y precisiones sobre las actividades en la plataforma. Lo primero que quiero comentar a partir de lo que he observado de cómo varios están interactuando con la plataforma y que les pido muy atentamente es que no hagan los quizzes a la ligera. Recuerden que nada más tienen cinco oportunidades para hacer un quiz y se va promediando, ¿sí? De acuerdo a lo que van obteniendo en un nuevo intento. Por ejemplo, en un intento sacan cero, en otro sacan treinta, que es la puntuación máxima, entonces llevan un promedio de quince. Si hacen más intentos, pues pueden ir subiendo esa. Pero, ¿qué pasa si ustedes hacen los quizzes sin consultar los materiales sugeridos? Bueno, lo que sucede ahí es que van a obtener puntuaciones bajas que no les van a permitir obtener esos promedios. ¿Por qué quieren esos promedios? Bueno, porque la plataforma funciona de la siguiente manera. Se encuentran las diferentes actividades como escalonadas, es decir, tú empiezas y entras a un folder y vas a ver una actividad. Y si haces esa actividad bien, si obtienes un buen puntaje, se va a abrir la segunda. ¿Qué pasa si haces la primera, la ligera, nada más, así como sea, no consulto el material, nada más el chiste de hacerla? Bueno, no se va a abrir la segunda. Y puede ser que haya cinco actividades escalonadas así, que tú podrías consultar, que tú podrías ver, y pues no vas a tener esa posibilidad. Entonces, es bien importante que tomen esa actividad y esa manera de hacerlo en serio. Si no por ser una plataforma, significa que no importa. Realmente tiene ese valor y esa selección y esa curación de contenidos para que ustedes puedan prepararse realmente para el modelo de la ONU. Entonces, si no tienen esos puntajes y creían que no les afectaba, pues la verdad es que sí, ya que a fin de cuentas, digamos que alguien hace muchas actividades así rápido como sea, pues qué va a pasar, que no se le van a ir abriendo nuevas actividades con las que pueda seguir subiendo de calificación. Les recuerdo que la plataforma les da la posibilidad de obtener hasta 3,000 puntos. Lo que se le está pidiendo es 1,500 y 500 es el nivel para elegir su país, 1,500 para obtener el máximo puntaje, pero la plataforma te da lugar para 3,000. Si tú la haces a la ligera, pues la verdad es que ni siquiera vas a poder avanzar a cubrir más de 700 puntos porque así está diseñada. Se trata de que sea relevante y de que realmente se esfuerce. Hay un esfuerzo y hay un aprendizaje para poder acreditar los diferentes temas. Les pido también que hay que leer o consultar detalladamente las instrucciones y los materiales disponibles. Muchas veces las instrucciones, si leemos instrucciones, nos vamos a dar cuenta que algunas actividades son mucho más fáciles de lo que nos pudiéramos imaginar. Entonces, hay que seguir esas instrucciones con precisión para que también se nos pueda acreditar el máximo en varias de las actividades. Por favor, cuando encuentren un error, repórtenlo. Ahí en el mismo Blackboard van a encontrar una sección en el menú principal en el que les da un espacio para que reporten errores. Repórtenlos, por favor, porque eso nos permite mejorar la plataforma para ustedes. Es en su beneficio. No nada más lo comenten con su compañero al lado. No nada más lo comenten con su profesor. Es decir, también comentenlo, pues, pero no lo dejen de subir ahí, porque ahí es donde tenemos las notificaciones para ir dando atención a los diferentes errores que se den. Y por favor, también comuníquense cualquier cuestión, cualquier duda a la página principal de Zenmoon en Facebook. Ahí estamos para atenderles cualquier duda, cualquier cuestión de su preparación. Ahí están muchos de sus compañeros de quinto semestre listos para apoyarlos. Y por último, algo que les quiero pedir y que se va a dar en las siguientes semanas es que, por favor, hay que tener paciencia con las actividades que se califican manualmente. Hay muchas actividades que ustedes preparan un material y lo envían. Y así como ustedes se toman el tiempo para prepararlo y enviarlo, pues, también hay alguien que lo está calificando con una rúbrica y lo está viendo. Y tomen en cuenta que no lo está haciendo nada más con uno, sino que lo está haciendo con toda la generación. Y además, los evaluadores lo están haciendo con muchos tipos de actividades abiertas. Entonces, digamos que durante las primeras semanas casi nadie manda una actividad abierta y de repente un día a todos les da por enviar la actividad que se califica manualmente, pues, entonces esto se va a tardar. Entonces, les pido, por favor, una paciencia de entre 24 y 48 horas para calificar esas. Me preguntaban por ahí en un grupo, profesor, pero es que no puedo obtener los 500 puntos porque no me han calificado esta actividad. Y yo lo que les decía es, no, claro que se puede. Si tú empiezas haciendo únicamente las actividades que se califican automáticamente, tú puedes perfectamente obtener hasta 700 puntos. Siempre y cuando se hagan correctamente y se haga consultando el material. Si lo que se quiere hacer es saltar trabas nada más, pues, entonces la plataforma es la que no te va a dejar hacer ese avance. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con atención, como se explicaba en las reglas, en el manual que vieron al inicio. Y, bueno, eso es bien, bien relevante. Entonces, les pido, por favor, para estas actividades que se califican manualmente, las estamos llevando una por una, las estamos revisando. Hay una rúbrica para cada una. A ustedes se les regresa todo con esa rúbrica para que vean qué es. Entonces, también traten, si quieren la calificación máxima en esas actividades, es importante hacerlas de acuerdo a las instrucciones que se les están pidiendo. Si se les está pidiendo demostrar que leyeron un artículo, entonces, pues, hay que demostrar en alguna manera que conocen los argumentos o las ideas presentadas en ese artículo. Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener atención con esa cuestión. Muy bien, ya casi acabo. Últimos dos detalles. Entonces, la primera cuestión importante que tengo para mencionarles es que el próximo lunes a las cuatro y media de la tarde van a encontrar, de hecho, aquí abajo el vínculo y se les va a enviar también una invitación por correo para participar en una sesión de preguntas y respuestas de manera virtual sobre la plataforma y también sobre Zenmoon. Entonces, se va a abrir ese espacio virtual para que puedan interactuar y podamos tener preguntas y respuestas sobre lo que va a suceder, sobre cualquier cosa, sobre la plataforma, sobre Zenmoon mismo, cualquier detalle. ¿Sí? Y bueno, lo hacemos virtual, ¿por qué? Por la diferencia de horarios, ¿no? Queremos convocar una reunión en la que cada quien pudiera preguntar este tipo de cosas, pero de esta manera podemos no solo hacer la sesión a su conveniencia, sino que incluso si no pueden asistir a la sesión, pueden verla después para enterarse de lo que preguntaron sus compañeros. Y además, también siempre tienen el mecanismo de enviar preguntas o cualquier cuestión a la página de Zenmoon en Facebook de Central Model United Nations. Esa es la primera cuestión ya que... Vamos a estar ofreciendo talleres de capacitación en las reglas de procedimiento, en las reglas de debate. Y para esta capacitación, dado que todos tienen horarios muy distintos, les voy a pedir que entren a esta dirección que se está mostrando aquí, bit.ly diagonal hsenmoon2018. Entonces, les voy a pedir que entren ahí. Ahora mismo, pausen esto y entren, por favor. Y ahí les va a pedir que metan su nombre y metan un password. Realmente no importa porque no es algo que cree una cuenta, sino que simplemente les permite modificar sus respuestas. Y nos pasen una información muy importante que es respecto a horarios que nos permitan configurar la disponibilidad para las sesiones de capacitación. En total, vamos a ofrecer seis sesiones de capacitación. Ustedes, lo único que se les pide a todos los delegados es asistir a una de ellas, pero vamos a ofrecer seis. Si alguien quiere asistir a dos, si alguien quiere asistir a tres, si alguien quiere asistir a seis, adelante, no pasa nada. Pero se les va a pedir por lo menos asistir a una sesión de capacitación. Y para poder ofrecerlas en los horarios más convenientes o en los que la mayoría realmente puede, les pedimos, por favor, viertan su información sobre tiempos libres en esta dirección para que podamos entonces ofrecerles y abrir para ustedes. Realmente es muy fácil. Entra en esta página, les pide que pongan alguna identificación. Si quieren, pongan su matrícula, ni siquiera su nombre, ¿no? O alguna manera que ustedes sepan que son ustedes. Ponen un password y entonces llenan aquí en la tablita. Así le dan clic en cada uno de los espacios libres que tienen. Y se va generando cuando ponemos una mayoría para poder ofrecerlas en esos horarios. Esto es muy importante si quieren, tener estas sesiones en los horarios más cómodos a fin de cuentas para ustedes mismos. Puede ser que hasta tengamos un horario en el que coincide dos o tres grupos, quizá entre las clases alguna cuestión así. Lo podemos ofrecer así y ya no tiene que ser ni en la tarde, ni en sábado, ni en alguna cuestión así, ¿no? Pero bueno, para saber eso, necesitamos esta información que nos la puedan proveer. Tomen en cuenta que si tienen deportes, canto, alguna actividad de difusión cultural, actividades de grupos estudiantiles o lo que sea, pues entonces marquen alrededor de estos horarios para poder ofrecerles un horario aparte de estos que se muestran. Y bueno, sesión de avisos con una frase de un exsecretario general de las Naciones Unidas. Él decía, Butros Butros Ghali, decía que la ONU es un espejo amplificador de la opinión internacional. Ahí se reflejan hasta el exceso, la esperanza y la angustia de los estados y de los pueblos. Y aquí es una reflexión que les quiero invitar a hacer respecto a lo que es el modelo de Naciones Unidas en su generación. Cada generación toma el modelo de Naciones Unidas y lo hace su propio reflejo. Entonces, hasta el momento hemos tenido un reflejo muy padre, muy activo, muy movido, muy original, muy creativo de lo que quiere decir esa generación y de lo que quiere hacer esa generación. Entonces, si el modelo de Naciones Unidas no me está gustando, entonces, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? ¿Qué estoy haciendo para que sea una experiencia padre? Si en algún momento yo quiero, realmente, yo tengo que tomar el control de aquello que hago. ¿Y cómo tomo ese control? Proponiendo. ¿Cómo tomo ese control? Haciendo. ¿Cómo tomo ese control? Involucrándome. Esa es la manera. Entonces, lo que quiero decir es que el modelo de Naciones Unidas que les podamos ofrecer mucho depende de la preparación que hemos tenido, de lo que hemos estado haciendo durante meses, desde las vacaciones con todos sus compañeros, con varios compañeros de quinto semestre que han estado aquí conmigo durante el verano y en los meses anteriores preparando el modelo. Pero lo que va a determinar en último momento si fue un buen modelo de Naciones Unidas son ustedes, delegados. Ustedes son los que tienen que decidir de hacer de esta experiencia algo relevante, algo significativo, algo importante para su formación. Si ustedes deciden que no lo es, créanme, no va a haber poder humano que lo logre. Ustedes tienen ese poder en sus manos, es una gran responsabilidad y ese poder es ese espejo de esa generación. A mí me gustaría que demuestren que son esa generación activa, preocupada y sobre todo que toma los problemas que tiene enfrente y busca resolverlos. Muchas gracias chicos y les deseo lo mejor en lo que queda de camino hacia su preparación en el modelo de Naciones Unidas. Buenas tardes.